Doctor E Es que hoy que hace porque hoy que me chingue Matra un poco no está el cine Que cuando un goza mi tiene Tira pa' los singe pa' su boquera a file Nami bing a den Nami bing a den Nami bing a den Nami bing a den Fuck que consecuencia Mi sangre rabia y cabeza y voy a stop mi tipo pence Binge y den Koki pa' mi cuenta A woku mab di nye Ella lock mi manda cuenta Mimpo yuda bebe Johnny pa' mi cuenta Asi que hoy que chop Mane Bobby sin cadena Fuck and down love y dovin si tenes cuenta A woku siguiente tía Mi to' lock y mintin' maleza Ah Eh Es que hoy que hace porque hoy que me chingue Matra un poco no está el cine Es cuando un goza mi tiene Tira pa' los singe pa' su boquera a file Dile Nami bing a den 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 Porno Porno Cine Nami bing a den 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 Nami bing Nami bing a den Nami bing a den